¡Odio! Odio 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 familia. Mi madre me arrullaba con este delantal en el que ahora eyaculas impreciso. Tus tristezas se enredan a mi lengua de tela. Tus manos se atoran en mis sonidos. Mis ecos ejercitan una grafía apresurada, nerviosa, sobre tu cuerpo a un convulso. Se corporiza de súbito algo que no conozco, a pesar de contemplarte tanto así desnudo, algo que envilece y se contiene y se degrada, que no puede televisarse, que no puede conversarse a la hora de los desayunos que escarchan, algo que te devuelve niño a mis manos, que te hace frágil, tímido, perfecta ofrenda de expiación para la madre que hace la demanda de asfixiarte contra su pecho. Por fin te duermes y entonces accidentalmente dejas de respirar.